Bienvenidos y bienvenidas a Musicándome. Hoy tenemos la canción de Sky Boltzong que es la canción principal de la serie Outlander. Esta canción en realidad es una canción tradicional escocesa que relata la historia de la huida del príncipe Carlos Eduardo Estuardo luego de la batalla de Culloden a la isla Sky en 1746. Para la serie de televisión adaptaron la letra para que tuviera que ver también con la misma. Los acordes son pocos y son sencillos así que vamos a comenzar. El primer acorde es Do mayor o C. Para ver las correspondencias del cifrado americano con la denominación hispanohablante es decir C, Do mayor, A, La mayor, etcétera te recomiendo que veas este vídeo donde está todo explicado y que sigas el curso de Ukelele donde vamos a ir desde cero hasta acordes con cejilla. El primer acorde es Do mayor o C y el segundo es La menor o A, M minúscula en Sol mayor o A, M minúscula en Cifrado americano, entonces vamos hasta ahí. Do mayor, La menor, Re menor, Sol mayor, repite el Do, Se, Go, Da, Las, Fa mayor, Do mayor nuevamente y Sol. Y todo eso lo repite dos veces a diferencia de que la segunda vez que lo hace no toca el Sol para terminar. Vamos a hacerlo dos veces contando los tiempos. La división de tiempos en este caso no es binaria, es decir no voy a contar cuatro tiempos ni dos tiempos sino que voy a contar tres por acorde. 1-2-3 1-2-3 Repito 1-2-3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 y me quedo en el Do porque voy a pasar a la segunda parte de la canción esta segunda parte comienza con un acorde que ya tocamos que es el de La menor Below I'm Breeze ahora viene el acorde de Re menor que también ya lo tocamos Island and Seas nuevamente La menor Mountains of rain and sun y Fa esto está buenísimo porque nos permite mantener la mano en un mismo lugar para todos estos acordes yo voy a tocar con el dedo 2 en La menor y no lo saco para tocar el Re sino que voy a ubicar el dedo 3 por debajo y el dedo 1 aquí nomás entonces lo que hay que practicar mucho es este cambio de sacar y poner los dedos en el lugar que eso se puede hacer tocando el ukelele o sin tocar el ukelele Below I'm Breeze Island and Seas Mountains of rain and sun bien repite al Fa le sigue un Sol mayor que ya lo sabemos y tenemos toda esta segunda parte vamos entonces a repetir ahora sí contando los tiempos cada acorde aquí va a durar 6 tiempos es decir 2 cuentas de 3 salvo los últimos 2 1, 2 y 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ahora bien vamos a cambiar el rasgueo vamos a hacer un rasgueo para la parte B es decir para esta segunda parte para poder diferenciarla de la primera parte y que quede más bonita y más movida el rasgueo va a ser eso es lo que duraría 6 tiempos cuando nosotros tenemos acordes que duran 3 tiempos a un acorde le va a corresponder la mitad del rasgueo y al otro acorde le va a corresponder la otra mitad 1, 2, 3 esa es la primera parte del rasgueo 1, 2, 3 sería 2 hacia abajo y 1 hacia arriba el primero dura un poquito más 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 y practicamos así 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 la segunda parte del rasgueo es abajo, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba 1, 2, 3 1, 2, 3 vamos a poner una letra sencilla para poder adaptarnos a este ritmo voy caminando 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 un donap donap un dos tres un dos tres Vamos más lento un dos tres un dos tres un dos tres Ahí se dividió entre los dos últimos acordes 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos entonces a pasar todos los días del comienzo hasta aquí contando los tiempos 1, 2, y 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Repite 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y me quedo en el do Segunda parte 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y ahora se viene la primera parte de vuelta En este caso, como nosotros estamos haciendo la letra de la serie Offlander, no la letra original de la canción Vamos a mantener este rasgueo para darle cierta continuidad Si la letra cambiara, por ahí podemos hacer otro rasgueo Acá, como el cambio de acordes es más rápido, vamos a tener la mitad del rasgueo en cada acorde 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y acá cambia el acorde Porque en vez de ir al do Va a decir Over the sea Va a ir al la 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y final Y se va a quedar 6 tiempos en el la 6 tiempos en el fa Y va a terminar con el do mayor Entonces, es como la primera parte Pero con estas pequeñas variaciones Vamos a tocar toda la canción completa contando los tiempos 1, 2 y 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Final Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Me encuentran en Instagram Recuerden suscribirse al canal Y nos estamos viendo en el próximo video tutorial Aloha Y nos vemos en el próximo video